Se impuso el Real Madrid, tres goles a uno a la Real Sociedad, en partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Veíais a Cristiano Ronaldo, que iba a ser protagonista en el partido. Primero lo fue Pepe con este testarazo, que salvó en extremis con una brillante intervención. Ruggi, ahí la repetición de la acción, cómo se eleva, marcando los tiempos Pepe, y cómo adivina su intención el portero argentino de la Real Sociedad. Que iba a ser protagonista de nuevo en esta acción. Cristiano y Ruggi de nuevo. Ahí Gareth Bale, dejando el balón para su compañero en la intervención del portero de la Real Sociedad. Gareth Bale de nuevo en acción. Y ahí el árbitro señala penalti de Yuri sobre Benzema. En esa acción que fue muy protestada por los jugadores de la Real Sociedad. Y el error en el disparo desde el punto de penalti de Cristiano Ronaldo. Momentos de tensión para Rafa Benítez y ahí el error repetido por parte del delantero portugués del Real Madrid. Aquí se lleva el balón Gareth Bale. Gran acción. Y atentos porque en esa acción el árbitro señala penalti. Por manos. Tras el rebote en el muslo. Lo vais a ver en la repetición. El balón que impacta en el brazo de Yuri. Y pese al rebote. El árbitro interpreta que son manos voluntarias. El disparo de Cristiano. Y el 1 a 0 en el minuto 42. En esta ocasión no perdonó Cristiano Ronaldo. Imágenes ya de la segunda mitad. Ahí se saca de encima Jonathan Sapepe. El árbitro no señala nada. Y golazo de Bruma. En el minuto 49. Y ahí Rafa Benítez. Quejándose de la falta no señalada por el árbitro. El disparo de Bruma. Espectacular. Y aquí iba a fallar en el control Bruma. Le dio tiempo a Keylor Navas para salir. A balanzarse sobre el balón. Y a atajar la acción de Bruma. Que falló en el control. No iba a fallar ahí Cristiano Ronaldo. El centro de Marcelo. Caza el vuelo de volea. Minuto 68. Gol del portugués. Ahí el centro. Cristiano. Y como Nacho aparta la pierna. Era el 2 a 1. Y en esta acción. Iba a sentenciar definitivamente el equipo de Rafa Benítez. Jugada a la contra. Cristiano para Gareth Bale. La incorporación de Lucas Pázquez. Cómo controla y cómo define el canterano del Real Madrid. Era el 3 a 1. El control es medio gol. Y así le quedó la cara a Rafa Benítez tras el 3 a 1 del Real Madrid sobre la Real Sociedad.